Seguimos con la información. Los estudiantes en Nueva York no volverán a las aulas en este ciclo escolar. El gobernador Andrew Cuomo anunció que todas las escuelas y universidades permanecerán cerradas por el resto del año escolar, asegurando que es muy riesgoso reabrirlas y que quieren mantener seguros a los alumnos y al personal docente. Hay que recordar que Nueva York ha sido el epicentro de esta pandemia. Tan solo en ese estado se han perdido más de 23 mil vidas debido al coronavirus. Gracias por ver el video.